Pablo Fernández, líder de Podemos en Castilla y León, ha mostrado su enfado con la Junta ante la falta de medidas concretas para garantizar una vuelta a las aulas seguras, pues según el procurador leonés no han estado a la altura del contexto en el que se encuentra la comunidad. El señor Mañueco y la Junta de Castilla y León no han hecho los deberes. Mientras los alumnos y los docentes retoman la actividad, el gobierno autonómico sigue sin trabajar, sin que haya nadie al timón, instalados en una inercia inane y en una injustificable inacción. Las ratios de alumnos y la contratación de profesores es el principal punto de desencuentro entre la formación morada y la Consejería de Educación, pues según el procurador no han sido atendidas ni las propuestas de su partido ni escuchadas las reivindicaciones de los sindicatos. La minoración de las ratios que ha implementado la Junta de Castilla y León y la contratación de docentes de la que ayer se jactaba y casi se vanagloriaba la Consejera de Educación es absolutamente pírrica, misérrima y del todo insuficiente. Nosotros desde Podemos llevamos, insisto, meses exigiendo y planteando una ratio de un máximo de 10 alumnos por aula en educación infantil y de 15 en educación primaria. La consejera se jactaba de que se habían incrementado en más de 1.500 docentes. Nosotros creemos que esta cifra es absolutamente insuficiente y exigimos, pedimos y combinamos a la Junta de Castilla y León a que haya un acrecentamiento de al menos un 30% más del cuerpo docente. Esto se traduce en más de 2.300 profesores. De hecho, según el político de Podemos, la mitad de las aulas de la provincia de León no pueden cumplir con las ratios y las medidas de distancia social a la vez. Para Fernández, los únicos logros que ha conseguido la Junta durante los últimos meses han sido incumplir los acuerdos del Pacto para la Recuperación Económica. Acordamos destinar 3 millones de euros para erradicar la brecha digital de las familias más vulnerables y tampoco se ha implementado esta medida. Convenimos realizar una convocatoria extraordinaria de becas orientada a las personas con dificultades económicas y tampoco se ha llevado a la praxis. Consensuamos la aprobación de un mapa de nuevos centros de FP para el medio rural y también nos hallamos esperando a Godot sobre este particular. Por último, ha lanzado un mensaje de apoyo a los trabajadores de las actividades extraescolares con quienes se ha reunido para buscar una solución a su situación. Suprimir estas actividades extraescolares implica, por ejemplo, que las niñas y que los niños no puedan estudiar idiomas, no puedan practicar deporte, no puedan realizar clases de refuerzo o realizar actividades de ocio. Y además, la supresión de las mismas también afecta a más de 10.000 empleos en esta comunidad, algo que consideramos no puede permitirse a día de hoy Castilla y León. A estas críticas se une la alta tasa de interinidad que tiene Castilla y León, con hasta un 20%, y la inestabilidad laboral que estos profesores sufren según los datos que manejan desde Podemos, donde uno de cada cinco profesores lo es a tiempo parcial.